El fosforoso es el contaminante más extenso en las aguas de Wisconsin. Según las guías de WISCOM, del Departamento de Recursos Naturales para decir que las aguas son disminuidas, muestras de fosforoso total deben ser probadas una vez por cada mes desde mayo hasta octubre. Las muestras no pueden ser probadas menos de 15 días de diferencia. Trate de probar las muestras más cerca de un mes de diferencia que es posible. Para la prueba necesita una botella polietileno de 250 ml, un billar de 1 ml de ácido sulfúrico, guantes, gafas protectoras, una pluma resistente al agua, el impreso laboratorio específico al sitio de probar, botas de pescador o zapatos que pueden ser mojadas o una pértiga con banditas elásticas si vaya a colegir la muestra desde la orilla. Enfreador. Dos bolsas de un galón de capacidad llenada con hielo. Cuando está colegiendo la muestra de fosforoso total, evita perturbar el área de probar por acércase desde una región del río abajo. Camina contra corriente del sitio de recolección. Colija la muestra en el parte del arroyo con una mezcla total de las aguas. Evita de colegir agua superficie porque esa agua no es un buen indicador de las condiciones reales. Para evitar contaminación de la muestra, no toque el interior de la botella o el tapón y ponga el tapón invertido en la tierra cuando no lo usa. Esté seguro que no colije la muestra en una región inmediatamente de río abajo de una planta de tratamiento de agua residual. En la botella de muestra de 250 ml, ponga un círculo sobre la palabra NUTRIENTS con su pluma y escriba el número del sitio y lugar de muestra en los espacios designados en la botella. Ponga la botella invertida y sumérjala en el arroyo. Cuando la botella está entre 3 y 6 pulgadas debajo de la superficie del agua, dé una vuelta a la botella y sáquela desde el agua. Ponga el tapón y agite la botella. Saque el agua y repite ese proceso de enjuagar dos veces más. Repita el proceso una cuarta vez, pero solamente saca bastante que hay agua hasta el hombro de la botella. En la orilla ponga los guantes y gafas protectoras. Añada el vial de ácido sulfúrico a la muestra para preservarla. Ponga el tapón en la botella y agitarla para mezclar la muestra. Puede lavar el vial y reciclarlo en su casa. Tome otra muestra en 30 días. Cuando sea posible, especialmente cuando el corriente es rápido o los niveles de agua son altos, abroche la botella a una pértiga y la use para colegir agua bien mezclada del arroyo. Después de abrochar la botella a la pértiga, quite el tapón. Para evitar contaminación de la muestra, no toque el interior del tapón ni botella. Cuando está llenado la botella, agarre el tapón con cuidado o póngalo al revés en la tira. Como el proceso de tomar muestras por mano, colija la muestra por invertir la botella y ponerla entre 3 y 6 pulgadas debajo de la superficie del arroyo. Dele una vuelta y quite la botella desde el arroyo. Reponga el tapón y agite la botella. Vacíe la botella y repita ese proceso dos veces más. Repita el proceso una cuarta vez, solamente quitando agua hasta la botella está llenada al hombro. Tenga cuidado de no colegir muestras con sedimento del fondo del arroyo. Después de colegir la muestra, siga las mismas etapas para añadir el ácido. En situaciones de flujo mínimo, se le dará una jeringa para colegir la muestra. Cara a la corriente, enjuague la jeringa tres veces antes de usarla para colegir la muestra. Puede usar el agua de enjuagar la jeringa para enjuagar la botella de muestras también. Recuerde que poner el tapón en la botella y agitarla durante cada enjuague. Después de enjuagar la jeringa, es necesario llenarla al menos cuatro veces para llenar la botella de muestra al hombro. Evite contaminación de la botella y el tapón durante el proceso de tomar la muestra por ponerlos aparte y por poner el tapón invertido cuando no lo usa. La jeringa está destinada a solo uso, entonces por favor la recicla después de tomar la muestra. Siga las instrucciones de preservar la muestra como la ha tomado por botella o vértiga. Habla con la coordinadora del estado si tiene algunas preguntas. La marcha con el tapón enjuagar la muestra que tiene unas clasas. Gracias por ver el tapón enjuagar la muestra. Cuando se llama, la mía que está enjuagar y agitó enjuagar la muestra. Cuando se llama, la cinta no reciclaaba durante cada un año y agitó para que se convierte en un espacio que se convierte en un espacio que se convierte en un espacio para colocar enjuagar. ¡Gracias!